Muy buenos días tengan todos ustedes, soy el padre Rogelio Rojas Villegas de la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Zacamulpa, en Huizquilucan. Vamos a pedir la acción del Espíritu Santo, que este Espíritu Santo descienda sobre nosotros en esta reflexión del Evangelio. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será renovado y se renovará la faz de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se levanta por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede, hipócritas. ¿Se saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra? ¿Por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué? Pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tenemos que tener presente este discernir nuestro presente. Muchas veces en esta vida que vamos teniendo, nuestras relaciones, vamos teniendo varias interpretaciones de nuestra realidad y es necesario hacerlas. Pero muchas veces le damos prioridad a lo pasado. Vamos interpretando lo que nos sucede mirando hacia la visión pasada de lo que hemos realizado y vamos haciendo muchos juicios. Y sobre todo este juicio de castigarnos en nuestro pasado, en nuestro hacer de nuestra vida. Muchas veces claramente el futuro es incierto, no sabemos qué vaya a pasar. Y en nuestra vida cristiana muchas veces le damos prioridad a nuestros juicios, a nuestros pasados y no recriminamos por eso. Y a veces juzgamos a las personas, vamos poniendo etiquetas, vamos juzgando la vida y no miramos hacia nosotros y no miramos nuestro presente. Por eso, mostrar en este momento presente de lo que estamos viviendo, porque sabemos interpretar lo que está pasando, lo que sucede en la vida de los demás. Pero no vemos nuestra persona y no vemos nuestro presente. Por eso Jesús reprocha a la gente que sean muy listos para interpretar los asuntos meteorológicos, que lloverá o hará calor. Pero por el contrario, se hacen incapaces de interpretar lo que sucede hacia mí y hacia mi presente. Muchas veces no tomo en cuenta las causas y me castigo. También podemos caer en el riesgo de conceder siempre a otros, juzgar o discernir, asumir, no queremos asumir nuestra responsabilidad. Jesús pide a las personas que juzguen por ellas mismas su vida, su presente, hacer realidad lo que hay en mí, lo que es oportuno realizar. Y por ejemplo, de esta capacidad de discernir, el maestro indica esta disponibilidad para conducirme con madurez. Y a veces esa es la parte de la vida cristiana, ser maduros, ser capaces de discernir mi vida, no la vida de los demás, sino discernir mi propia vida. La pregunta para ustedes reflexionar en este pasaje del Evangelio, ¿qué tan dispuesto estás en asumir tu responsabilidad acerca de tu interpretación, de ti mismo, de tu presente? ¿Cómo estás viviendo tu realidad? No lo que están realizando los hermanos o lo que realizaste en el pasado, sino tu presente, tú mismo. ¿Qué podemos hacer para discernir más y cumplir la voluntad de Dios? Hermanos, en esa misericordia y en esa paz, y que Dios nuestro Señor bendiga tu hogar y tu familia, quedes en esa paz. Buen día. Gracias.